grabando esta es la canción de sentimiento sentimiento de dolor al estilo chacales no más que como esa canción con los chacales está en un acordeón de sol y en el tono de re ahorita la voy a sacar en un acordeón de fa en el tono de do mayor que es aquí un poquito más baja pero ni siquiera funciona para los que tienen más acordeón de fa cuando en un futuro compren una de sol ya saben la posición como siempre lo voy a tocar en tiempo normal y luego después voy a ir paso por paso la introducción y también los adornos y terminación así va una canción relativamente sencilla comienzo así a ver conmigo conmigo ¡Suscríbete al canal! 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 Dice Ya no vuelvo más a amar El adorno que sigue después de ese verso Es lo que es parte Ya está incluido en el adorno En la introducción que ya tocamos Ya no vuelvo más a amar Ya no vuelvo más a amar Ya no vuelvo más a amar Porque detrás del amor Más despacio Más despacio Más despacio Más despacio Más despacio Más despacio Hay un sentimiento Sentimiento de dolor Es una preparación para que, como quien dice, prepararse para la tercera Eso va a ser En mi corazón lo siente Puede ser un adorno básico ahí que puede variar de Algo como así, no sé, ustedes quieran básicamente Hay un sentimiento Y será mejor morir Yo no creía que tú Ese adorno ya lo pasamos Me hubieras abandonado Yo no creía que tú Hubieras hecho pa' un lado Sentimiento de dolor En mi corazón lo siento Y ahora más se acaba la canción No, perdón, no se acaba No, perdón, no se acaba la canción Ya es todo